Aquí mire señoras agentes, aquí lo que le dije a usted, este es el papel, este es el papel, por eso es que quiero una orden de restricción, ya de lo que le lleve, a esta es la cara del sujeto, ya todo, ya yo lleve tu dirección y todo, y tú vas a hablar con tu familia. No Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes, aquí está, mira, que eso no es mentira, y hasta el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí, hoy es la quinta vez, y todos los días dice lo mismo, todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hey hey mi gente, que tal, sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Hoy vamos a estar visitando una tumba de Mabel de los Reyes, la cual fue una chica que era muy asediada por su expareja y lo denunció en varias ocasiones, así que mi gente, acompáñenme. Si aún no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta, suscríbete y dime en los comentarios que tal te parece el video. Mabel de los Reyes, Ecobal Muñoz, fue el caso de una mujer ultimada en plena vía pública, al momento de que ésta se bajaba de un mototaxi. Este caso conternó a los habitantes de la ciudad colombiana de Valledupar, ya que la mujer había hecho público varios videos donde se podía observar a su expareja acosándola. Mabel de los Reyes era una mujer de 57 años de edad que pertenecía a la iglesia pentecostal de Colombia. Ella había denunciado a su expareja por hostigamiento y persecución. Con frecuencia su expareja merodeaba la casa tratando de ingresar a la vivienda, acto que grabó Mabel con su teléfono para tener pruebas de los asedios del hombre. En el siguiente video que circula en redes sociales, se puede observar como el hombre quería entrar a la casa donde se encontraba Mabel. No Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes. Aquí está, mira, que eso no es mentira y hazte el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. Hoy es la quinta vez. Y dice, todos los días dice lo mismo, todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para que vean mis hijos que no es mentira. Ya este video, ya con este es el quinto video que hay hoy. Este es el quinto video que hay y esto se llama hostigamiento. Y usted, no, pero usted no tiene que venir a buscar acá. Y otra cosa, usted creó un Facebook con mi foto, oye, y todo eso está en la fiscalía por si no lo sabías. Eso es delito. No, 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 no tiene por qué hacer si no metas a tu hijo. No metas a tu hijo porque mira, yo no he querido ir a inconformar a tu familia. No le he querido, no le he querido. Y ya tenemos todas esas evidencias, las tenemos. O sea, y acaso yo soy que la mamá de él. Ah, pero lo puso como creerlo. Sí, sí, yo soy la mamá de la casa. Sí, lo borró. Entonces respete, respételo. ¿Sabes por qué tú andas así? Por todo el daño que tú me quisiste hacer a mí. Por eso es que tienes que pedirle perdón a Dios y para que vivas en paz. Bueno, nada más te digo eso. Entonces, usted aquí, con venir aquí, usted cree que me va a perjudicar a mí. Yo convierte. Usted no me tiene por qué ver a mí. Hágame el favor. Y todo lo que sea usted. Yo más nunca en su vida, yo no tengo por qué contestarte a ti. Respete. Y esto, y vas a ver, vas a ver lo que va a pasar. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no soy asesor, ese eres tú, lo que estás infringiendo la ley. Aquí tú, o sea, bueno, yo quiero hacer las cosas lo más legal posible. No tengo nada, usted, yo no necesito absolutamente nada. A mí Dios me provee todas las cosas y para eso tengo un esposo. Dios me provee, no tengo nada que hablar contigo. El día 22 de diciembre del 2022, mientras Mabel de los Reyes se desmontaba de un mototaxi frente a la urbanización Leandro Díaz de Valledupar, dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron y le propinaron dos impactos con alma de fuego. Rápidamente los hombres prendieron la huida, dejando a Mabel sin signos vitales. Luego del hecho y en medio de la investigación, el hijo de Mabel declaró lo siguiente a las autoridades. Egardo Bermúdez en varias ocasiones hostigó a mi madre en su lugar de residencia, en el Edén. Él la molestaba porque ellos fueron pareja y cuando supo que mi madre se había casado con otra persona, comenzó a perseguirla y a hostigarla. Mi mamá puso eso en conocimiento a las autoridades. Eso contó el hijo de Mabel a las autoridades. Por este crimen, la fiscalía acusó a Egardo Bermúdez, expareja sentimental de Mabel, quien supuestamente había pagado a dos sujetos para ultimar a su expareja, Mabel de los Reyes. Recientemente el hombre fue capturado para conocerle medidas de cohesión. También fue capturado el que supuestamente manejaba la moto. Al momento de esta grabación, el caso se encuentra en procesos judiciales. Aquí estamos llegando a donde está Mabel. Aquí se encuentra sepultada. Miren, ahí dice Mabel de los Reyes Escobar Muñoz. Dice que nació el 31 de enero de 1965 y falleció trágicamente el día 12 de diciembre de 2022. Como ustedes ven, toda la tumba están así, 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 así. O sea, se camina por arriba de la tumba prácticamente. Lo que pasa es que primero le ponen la tierra y luego le siembra la hierba. Los pasillos, uno va caminando por la tumba. Pero ustedes me han preguntado, muchos me han preguntado, que si la sepultura la hacen parada o si es parada o que lo hacen. No, no he parado. Es así. Un hoyo normal. Lo que pasa es que en otros cementerios, mayormente lo que no son privados, le ponen, o sea, con cemento. Entiendo, pero aquí en los privados es así, con gramos. Entonces se ve como, solamente se ve la lápida. Este caso fue muy sonado aquí en Valledupal, ya que una joven que ella se sentía amenazada por su pareja y trató de documentar y hacer videos y hacer cosas y como quiera, al fin fue ultimada. Mabel de los Reyes se encuentra sepultada en el cementerio Jardines de Valledupal. Esto es como dice el nombre aquí en Valledupal, Colombia. Mi gente, aquí le traemos un bello girasol a Mabel de los Reyes. Es de parte de toda la comunidad de Real Belén. Así que vamos a colocarle este hermoso girasol a esa dama que lamentablemente falleció de esa manera. Vamos a ver dónde la colocamos. Miren, ahí quedó nítido. Ahí quedó bien. Miren, ahí quedó nítido. Miren, ahí quedó nítido. mire le voy a mostrar cómo es que hace la sepultura en los cementerios privados que ustedes me han preguntado en varias ocasiones solamente ven la lápida mire eso es un hoyo normal mire normal normal lleva con cemento hecho así con concreto luego que hacen la sepultura sellan le ponen tierra y ahí viene la grama pero viene le ponen la grama y luego eso queda igual como ustedes están viendo nosotros las otras sepultura que ya tienen tiempo es así para que la duda de que son sepultados parado este resuelta salud así es que hacen la sepultura mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no lo olviden darla y comentar y compartir así que mi gente chao chao